Si tú supieras cuánto yo te estoy queriendo No dudarías ni un instante de mi amor Olvidarás los placeres de la vida Y yo, solo yo, sería tu mundo En el amor no puede haber términos medios O se quiere o se deja de querer Porque cuando una entrega su cariño Con toda pasión tiene que ser Ya tú lo ves cariño, no creo en tu querer Con tu carita de santa, a mí no me vas a engañar Ya tú lo ves cariño, no creo en tu querer Ya tú lo ves cariño lindo, que yo no creo en tu querer Ya tú lo ves cariño, no creo en tu querer No creo, no creo, no creo, no creo, no creo en tu querer Y a mí no me vas a envolver Ya tú lo ves cariño, no creo en tu querer Oye, yo tengo la llave, y en el guaguanto morena soy quien sabe Ya tú lo ves, cariño, no creo en tu querer Ya tú lo ves, cariño, no creo en tu querer Ya tú lo ves, cariño, no creo en tu querer Ya tú lo ves, cariño, no creo en tu querer Ya tú lo ves, cariño, no creo en tu querer Ya tú, cariño, no creo en tu querer